Buenos días a todos. En breves momentos comenzará el primer webinar de GFT sobre Banca Chromoplatforma. Esperemos un par de minutos de rigor a ver si alguien más se conecta. Bueno, para ir adelantando un poco, os daremos un par de apuntes técnicos de cara al buen funcionamiento del webinar. Queremos recordaros que la sesión será grabada y posteriormente compartida con vosotros para que podáis consultarla o reenviarla como consideréis. Además, para mejorar la audición de la misma, por defecto, hemos aplicado un mute a todos los asistentes, así que recordad que si queréis hablar, deberéis hacer el mute por vosotros mismos. Si os parece oportuno, podemos guardar todas las preguntas para el final de la sesión, de manera que sobre las 12.40, cuando hayamos acabado un poco la exposición, pues cada uno pueda ser libre de presentar las preguntas que le hayan podido surgir durante el transcurso de la misma. Como ya os adelantábamos en la invitación y dando por hecho que todos en mayor o menor grado ya estáis trabajando en estos nuevos escenarios que la banca abierta presenta, queremos compartir con vosotros nuestra visión de cómo este nuevo modelo de plataformas ayudará al éxito del negocio bancario. Además, Carlos y José Luis darán más detalle de las implicaciones tecnológicas que conlleva, así como las nuevas oportunidades de negocio que se abrirán para el sector. Como os comentábamos en la invitación, tenemos dos ponentes que los dos con una vasta experiencia en tema de proyectos de consultoría informática para banca, además de sus roles liderando esta nueva oferta de banca como plataforma y todo el tema de transformación digital que está llevando a cabo GFT. Son Carlos Bretón y José Luis Murcia. Si os parece, y sin más dilación, ya son las 12 y un minuto, doy paso a Carlos Bretón que comenzará el webinar de hoy. Carlos, cuando quieras. De acuerdo, gracias. Muchas gracias, Sara. Pues buenos días a todos. Entonces, como comentaba Sara, el propósito del webinar es abrir una conversación sobre lo que estamos viendo que es banca como plataforma, cuáles son las tendencias del mercado y cuál es la posición de GFT en este ámbito y cuáles son las oportunidades que se están abriendo para los bancos. Por supuesto, son oportunidades que tienen también su impacto en sistemas de IT y ahí José Luis nos hará una breve reflexión sobre cómo está este modelo de banca abierta. Pues nos va a afectar los sistemas bancarios desde la parte de APIs hasta los sistemas medios y sistemas de tiempo real y, por supuesto, todo lo que es escalado de GFT. Entonces, en lo que es la situación de mercado, como sabéis, hay varias tendencias que están cambiando la industria. Hay que ver en España esta evolución que hay hacia el aumento de escala, hacia la concentración, que esto viene dado por varios trends. Hay un primer trend que es, pues hay unos bajos tipos de interés que vienen marcados por el Banco Central Europeo, lo que nos lleva a unos márgenes de operación bajos y, al mismo tiempo, pues toda la presión regulatoria de MIFID-2, de GDPR, de PSD-2, pues no ha disminuido, sino que se podría decir que incluso si se ven gráficas de impacto regulatorio de los últimos años, pues ha aumentado. Esto lleva a que el margen de las operaciones corrientes de la banca disminuya y, bueno, pues ante esto, pues ya veremos que hay dos o tres movimientos estratégicos básicos, ¿no? Hay otra tendencia que hay ahora mismo en el mercado y no afecta solo a la banca, afecta también, oye, pues a lo que son transportes en las ciudades, al alquiler de habitaciones turísticas, a la compra y venta de todo tipo de mobiliario, que es el de la desintermediación. Es decir, oye, los usuarios finales quieren acceder directamente a aquella propuesta de valor que le interesa, no quieren una integración completa, eligen de la cadena de valor de los distribuidores aquello que realmente es de su interés. Y esto en banca, pues, está llevando a, bueno, a la aparición de fintech, la aparición de plataformas de crowdlending, de equity funding, etcétera. Y hay una tercera tendencia que viene dada por, pues, por el ámbito móvil, que es, pues, bueno, pues todo el interés por la experiencia de usuario, una experiencia de usuario fácil, donde haya un diseño de la interacción, donde todo sea rápido e inmediato. Y como decíamos, pues, ante estas tres tendencias básicas, pues, de presión regulatoria y bajos tipos de interés, de la aparición de nuevos entrantes y de la desintermediación de lo que es la cadena de valor bancaria. Y en la mejora de experiencia de usuario, pues, hay dos movimientos estratégicos básicos. Uno es crecer, es decir, integrarse, lo que es ganar escala. Y este es el tipo de movimientos de concentración que estamos viendo en banca en los últimos años. Y hay otro movimiento que también están adoptando algunas entidades, que es el de la digitalización, primero, y luego el de abrir sus sistemas informáticos y proveerlos como una plataforma. De esta forma, ponen en valor, pues, la parte de su cadena de valor que es más apreciada por los usuarios, ya sea la generación de productos o la conexión con terceros o las interfaces de usuario, y proporcionan elementos de alto valor añadido que proporcionan mayores márgenes. Y esta línea de trabajo, esta línea estratégica, pues, también está siendo seguida por varios bancos, es un banco español muy conocido. Vamos a dar a paso a un vídeo. A partir de la última vez, las tasas muy bajas de interés, sostenidas en el tiempo, han empujado los clientes de bancos a tomar más de los riesgos relacionados con los inversiones de mercado. Pero, como los clientes toman más riesgos, también empiezan a preguntar lo que los bancos de bancos traen a ellos. En particular, cuando comparados a más atractivos proposiciones de los innovadores fintechs y los grandes gigantes de internet que han entrado en el espacio de servicios financieros en los últimos años. Decisiones financieras están permeando cada momento de nuestras vidas. Offering una oportunidad para los bancos que se han convertido más relevantes para sus clientes, pero pocos bancos realmente benefician de ello. Para sobrevivir, los bancos deberían adaptarse y evolucionar. Y esto requiere un gran cambio. La cadena de la industria de los servicios financieros debe ser deconstruido en el producto, proceso y retener. Y los bancos deberían analizar en qué de estas áreas de las grandes fuentes están, dependiendo del segmento de los clientes que quieran abordar y el punto activo de touch. To cover the remaining areas, banks will need to partner with other financial service providers to achieve a broad services range that respond appropriately to the needs of each particular customer. Hereby, the bank becomes a platform, in this case for financial services, like other digital leaders, have become the preferred platform in their own domain. By adopting a bank as a platform approach, banks will be able to shift to a business model based on service offerings as a way to achieve greater and more sustainable economic value. At GFT, we believe that the bank of the future will be open, modular, and made to measure for each individual customer. Esto que dice el vídeo, que resume las tendencias que hemos comentado, los trends, que como estábamos diciendo, y veo que hay algún participante más, hacemos un pequeño recap, hay tres tendencias básicas en el mercado. Una es el estrechamiento de los márgenes de operación, debido a los bajos tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo, y el aumento de los costes regulatorios. Otra tendencia que es toda la presión de desintermediación que viene a la banca y a otros muchos sectores, donde al final el usuario final lo que quiere es escoger, escoger tipo boutique. Pues hay una tendencia, una tendencia que es la de mejorar la experiencia de usuario, a través de lo que es el acostumbramiento, los dispositivos móviles y los smartphones. Esto es una percepción que hoy en día ya está en el mercado. Es decir, hay grandes players de la industria, como BBVA, donde Shamir Carcal dice que una de las maneras de defenderse de estas tendencias y mejorar su posicionamiento estratégico es abrir sus plataformas y servicios y ofrecer nuevos negocios y mejor experiencia de usuario. Esto es hacia lo que va BBVA. Capital One, a través de Navitam Anbar, tiene claro que hay que ofrecer innovación a los clientes y nuevos negocios a través de la apertura de los sistemas, la apertura de las plataformas con APIs. Y desde Royal Bank of Scotland, Kevin Hanley viene a decir que si se quiere permanecer relevante en el sector, pues hay que modularizar, proporcionar nuevos servicios y dar servicios de terceros. Todo esto son los elementos que forman banca como plataforma que ahora repasaremos. Como decimos, banca como plataforma debe ser considerada a varios niveles, a un par de niveles. Un nivel de negocio y un nivel de arquitectura. El nivel de negocio, como decíamos, es un movimiento estratégico distinto del de coger escala. Es un movimiento estratégico para ser capaz de defenderse ante los nuevos entrantes y ante los cambios en el sector. Y que va a preparar a los bancos para ser más competitivos ante los nuevos entrantes. Va a permitir a los bancos ser capaces de estar interconectados con terceras partes, muy de nicho, muy de proporcionar pequeños productos de valor, de lo que es lending, de lo que son créditos o fondos, etc. Y proveerlos a través de sus redes a su cliente final. Va a haber una tendencia a mejorar la experiencia de usuario, que ya se está viendo. Ya sabéis que un banco español ha recibido el premio a la mejor aplicación móvil este viernes. Y es una tendencia que va a seguir. Mejora la experiencia de usuario y la omnicanalidad. Y permitirá ofrecer mayores servicios al cliente final de terceras partes y del propio banco. Y ahí está todo lo que es PSD2 con la apertura de plataformas y lo que va a obligar a proveer información de cuentas y pagos a otros proveedores. Y esta tendencia hacia la apertura de las plataformas evidentemente tiene un impacto en IT. El primero y más claro es la apertura de plataformas que se va a tener que hacer a través de APIs. Es el mecanismo que está reconocido hoy en día como el técnicamente más competente. APIs, su gestión y su gobierno, es en lo que se van a tener que empezar a involucrar los departamentos de IT y de la banca. Una vez que se abre la plataforma, está claro que todos los sistemas que hay detrás van a sufrir una mayor presión de transaccionalidad. Lo que de forma natural va a hacer que se vaya hacia sistemas de escalado, sistemas dinámicos que puedan aumentar su provisión de recursos de forma dinámica. Y eso implica un movimiento al cloud. Al cloud, con todo lo que conlleva también de rediseñar los servicios hacia microservices, asegurar la escalabilidad, etcétera. Y por último, qué duda cabe que el core banking habrá que revisitarlo. Habrá que revisitarlo porque estos sistemas que cuanto más se utilizan, más costosos son, pues estarán bajo mucha presión en este nuevo paradigma de banca como plataforma. ¿Qué ofrece GFT? Bueno, pues como creemos que hay una especie de roadmap para llevar un banco desde una arquitectura de hoy hacia una arquitectura de plataforma o una arquitectura de mañana, que en ese roadmap GFT puede acompañar a las entidades pues en varios de los pasos. Primero de ellos es ofreciendo servicios de consultoría, es decir, haciendo un análisis de mercado y un assessment de dónde se encuentra la entidad o sus sistemas de arquitectura y hacia dónde deberían evolucionar, con un roadmap y un plan claro. Segundo step donde ofrece GFT Valor y ya lo está haciendo a distintas entidades es en lo que es el diseño de APIs, el gobierno de estas APIs y todo lo que es su arquitectura, es decir, bajo qué sistemas arquitecturales se debe de diseñar las APIs y cómo desde que un API se genera hasta que se valida o se depreca, se hace este gobierno de tal forma que todos los sistemas puedan convivir con este circuito de evolución y mejora. Al mismo tiempo sabéis que está el concepto de sandbox donde terceras partes van a querer probar las APIs del banco para poder integrar sus soluciones. Nosotros podemos acompañar también en esto y hacer, por supuesto, toda la integración. Yendo hacia más adentro de la arquitectura bancaria podemos acompañar a las entidades en un diseño de arquitectura de microservicios mejor adaptado para lo que son los picos de demanda y la transaccionalidad que una plataforma abierta va a demandar y podemos, a través de nuestros partners como Google y otros, podemos hacer un plan de migración a entornos de cloud. Y por último, pues está toda la cuestión de modernización del host. Empezando por lo que afecta más al dato y lo que es la sincronización de datos entre todas las fuentes de información, el tiempo real, que cuando las plataformas se abran cobrará más preponderancia y, por último, al propio host, buscando arquitecturas, incluso arquitecturas como servicios, arquitecturas escalables con otro paradigma, con otro diseño distinto de los sistemas actuales. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es los beneficios de negocio, porque, claro, hasta ahora hemos hecho un enfoque de tendencias del mercado y de cómo esas tendencias, pues para mantener competitiva a la banca, obligan a ir hacia banca como plataforma, pero no debe ser esto visto solo como un requisito para permanecer en la carrera, sino también es una oportunidad de negocio para el que la sepa aprovechar. Y, de hecho, hay ya entidades que están siendo muy relevantes, creciendo a una cifra muy grande, pues porque tienen un enfoque desde el principio en banca como plataforma. Y nosotros hemos clasificado los beneficios, los beneficios que una entidad puede adquirir con esta aproximación en cuatro puntos. Todo lo que está alrededor de PSD2, de APIs y de mercado de APIs, API Market, le hemos llamado Monetized Access, o sea, monetizar el acceso. Todos los beneficios de negocio que están alrededor de generar más advice, mejores respuestas, nuevos servicios, lo hemos llamado Monetized Insight. A toda la parte de abrir a un ecosistema de terceras partes, donde pequeños operadores van a ofrecer sus productos a través de la red del banco, lo hemos llamado Monetized Partnership. Y, por último, a lo que es la mejora de la experiencia de usuario y mejorar la relación y el contacto con el cliente final, lo hemos llamado Monetized Relationship. De cada uno de ellos hay ejemplos hoy en día en el mercado. Monetized Access lo que estamos diciendo es que PSD2, bueno, primero es un regulatorio que habrá que cumplir, pero no aún deberíamos quedarnos en el mínimo regulatorio, sino deberíamos intentar ir a por la propuesta de valor que probablemente estará en el entorno de proporcionar a tus clientes finales, ya sean personas o empresas, pues plataformas de integración donde puedan ver sus movimientos contables y de pagos, no solo del banco, sino de otros bancos. Y a partir de ahí, pues surgirán muchas oportunidades de negocio, de propuestas de créditos de empresa, de propuestas de medios de pago, va a haber muchas oportunidades de negocio que algunas entidades ya están explorando. Todo lo que es proporcionar pues advice, un poco de cómo mejorar, pues es información, el acceso del banco a terceras partes va a permitir que la entidad no esté limitada solo a proporcionar información financiera, sino que pueda integrar información de otras fuentes de datos que estarán también abiertas, e integrarla y ofrecer nuevas propuestas a sus clientes. Y bueno, yo creo que algún ejemplo se puede mencionar. Tenemos el caso de BBVA Valora, que es un caso donde se muestra información del mercado de vivienda y directamente desde ahí se puede acceder a hipotecas. Entonces es claro que ese aviso, esa información que es puramente de utilidad al cliente final, puede ser monetizada. En Monetized Partnership lo que queremos decir es que una vez que el banco está abierto y se puede conectar vía APIs hacia fintechs que van a proporcionar distintos productos financieros, ya sea de créditos persona a persona o pequeñas inversiones, aquí tenemos ejemplos de Zopa, Funding Cycle, Lending Club. Bueno, pues el valor que va a ofrecer ese banco a su cliente final se va a multiplicar porque va a ofrecer productos mucho más adaptados a las necesidades de este cliente, más allá de los tradicionales productos financieros. Y hay ejemplos ya de bancos, digamos, tradicionales o que llevan años funcionando, integrados con fintech. Hay ejemplos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de integración de Metrobank con Zopa en UCA. Y por último, Monetized Relationship tiene que ver con monetizar el incremento de las relaciones con el cliente final. El centrarse en el cliente suele ser la mejor clave para mejorar los resultados. Hay bancos muy innovadores que ya están explorando como a través incluso de redes sociales financieras pueden guiar a sus clientes o pueden filtrar nuevos productos. Y esto está funcionando hoy en día y está demostrando ser muy rentable. Y un ejemplo muy bonito es el de Fidor Bank en Alemania. Bueno, y ahora voy a pasar el control a José Luis Murcia que nos va a hablar sobre cómo estos cambios van a afectar en un poco más de detalle a los sistemas IT. Hola, buenos días a todos. Con lo que nos acaba de explicar Carlos vemos que las arquitecturas bancarias a las que estamos acostumbrados, en las que un cliente contacta con las aplicaciones de servicio a través de diferentes canales, banca online, banca telefónica, las propias oficinas, etc. Y luego, para luego, desde las aplicaciones acabar en back office o quizás en algún servicio de terceros como tarjetas de crédito, pagos transferterizos vía Swift y otros, todas esas arquitecturas van a tener que emigrar hasta reparar en un entorno en el que tanto los clientes como las entidades como otras entidades, fintechs, etc., operen sobre la plataforma a través de un pack de APIs que ya nos ha mencionado Carlos para ello. Entonces, esto involucrará nuevos requerimientos técnicos para soportar la generación de un flujo diferente de información que además irá creciendo exponencialmente. Y por ello, el cloreo bancario debe ser preparado para asumir y gestionar ese nuevo flujo de información, ese nuevo volumen de información. Esos requerimientos van a exigir nuevas soluciones tecnológicas tanto en front-ends como en back-ends y así habrá que dotarse del ya mencionado pack de APIs para la conexión de terceros, ya sean clientes o entidades, y luego preparar los canales internos de las aplicaciones por los que la información deberá ir fluyendo hacia las aplicaciones tradicionales con herramientas capaces de sincronizar los flujos de información entre la nuestra y otras entidades. Esos flujos a la vez han de ser capaces de mantener la simetría de la información a ambos lados. La simetría de la información entre partners es de evidente necesidad para que el sistema funcione mientras a la vez se van asegurando fotografías sin eto de las diferentes posiciones. Bueno, también habrá, de alguna manera, habrá que pensar en la homo-calonización de la información puesto que habrá que homogenizar los formatos porque no necesariamente todas las entidades mantendrán paquetizada y formateada la información bajo los mismos criterios y tecnologías. Y aunque se intente facilitar la situación protocolizando la información, nunca quedarán garantizados lenguajes, formatos y paquetes comunes de comunicación. Salvo la posterior intervención de algún regulador en ese sentido que de llegar, probablemente, pues como habitualmente, pues llegará cuando ya esté todo en marcha y por lo tanto antes deberíamos haber estado preparados. Por tanto, será necesario contar con dispositivos soft capaces de ir convirtiendo y homologando la información in a los formatos usados internamente en la entidad y para la información out habrá que pensar en algo parecido para homologarla a la de según qué receptores o según qué circunstancias. Algo así tendremos que tener en cuenta también. También tendrá que construirse herramientas de almacenamiento de la información que permitan por un lado mantener copia de las comunicaciones a efectos históricos de información que se pueda echar de carrera en ocasiones quizás para la resolución de algún litigio y también lugares y repositorios especiales donde albergar la información cuando ésta llega y no puede ser todavía procesada por cualquier motivo por una incidencia por una aplicación que va retrasada o simplemente porque no encaja con el grupo temporal común de nuestros baches. O bien cuando viene de salir también ocurre lo mismo hacia terceros que podían no estar radio online en ese momento también por cualquier motivo. Bueno como ejemplos ya hemos referido unos cuantos antes de acabar creemos importante decir que hay que tener en cuenta que todo esto que se ha descrito probablemente involucrará aumentos en los consumos de MIPS y en ocasiones alzas puntuales incluso en los consumos lo que nos va a llevar rápidamente a pensar en la disponibilidad de sistemas escalables almacenamientos y procesos en la nube y elementos similares. Bueno pues hasta aquí lo que yo quería contaros muchísimas gracias. Gracias José Luis Carlos ¿Tienes algo más que añadir a la parte más técnica que ha comentado José Luis Carlos? No simplemente que esta parte técnica es la que va a seguir la lógica de esto es que hay un movimiento o una presión de mercado entonces hay que tomar una decisión estratégica de evolucionar hacia Blanca como plataforma que tiene impactos en IT y bueno pues lo que ha dicho José Luis lo estamos viendo ya hoy en proyectos o sea hay ya clientes reales que están cambiando sus sistemas en esta dirección yo lo que sí abriría es un turno de preguntas por si bueno pues si alguno de los invitados tiene alguna cuestión yo podría lanzar una pregunta a la audiencia a ver si recibo algún feedback en qué proceso de transformación o de plataformización digamos os encontráis todavía estáis en la parte más preliminar de la parte más tecnológica o ya estáis asumiendo que por ahí pasa un poco los modelos de negocio futuros es un poco la pregunta Carlos tú me la puedes contestar por tu experiencia con clientes está claro ¿dónde crees que se encuentran los clientes en estos momentos? sabemos que esto es lo que hay que hacer y que algunos ya lo están haciendo pero digamos es una es una transformación que está sucediendo en todos los clientes con los que estamos o ¿cómo lo ves? es más un modelo que sabemos que hay que seguir pero todavía nos está asimilando yo tengo espera y también y un puntito más ¿cuáles son los clientes que lo están asimilando? ¿cuál es el roadmap o por dónde están empezando a hacer esa transformación? pues yo si queréis contesto esto hay yo creo que casi todo salvo algún cliente que bueno tiene su plan de transformación más avanzado y ha trabajado ya pero en esto durante algún tiempo casi todo casi todo el mercado está está viéndolo en estos momentos muchos de los clientes lo están viendo fomentados o animados por PSD2 entonces lo que estamos percibiendo es que es que normalmente la entrada para este roadmap de banca como plataforma viene por aquí es decir viene por todo el mundo de las APIs PSD2 nos está al final obligando desde el regulatorio a hacer algo y desde aquí ya viene un interés de ver pues cómo cumplir este mínimo pero más allá también de ver una vez que estás allí cómo ofrecer nuevos servicios a los clientes y casi todo el mundo está empezando por aquí es decir oye cuál debería ser mi arquitectura de APIs debería utilizar Rammel debería utilizar Swagger cuáles deberían ser los sistemas de integración continua de automatización del sandbox cómo hacer este gobierno todo el mundo está empezando por este tipo de cuestiones no sé si responde a la pregunta sí y luego el siguiente paso porque eso sí o sea ahí yo creo que estamos todos trabajando porque no nos queda más remedio el siguiente paso cuál plantearíais vosotros iríais más a un tema o en paralelo a lo mejor es la solución no sé un tema más de datos iríais más un tema del core banking porque con el core banking pues tenemos un serio problema hoy en día para movernos qué creéis que deberían ser los siguientes pasos una vez que tengamos ya puesto el tema de APIs yo creo que hay varias líneas de trabajo una vez puesto el tema de APIs por supuesto hay que hacer un estudio de negocio de cómo se podrían emplear más allá de PSD2 y esa es una línea de propuestas que son más de consultoría de negocio esa es una línea de trabajo desde el punto de vista técnico yo creo que todo lo que es la gestión del dato va a ser muy importante es decir cómo hacer proyectos de downsizing cómo llevarse a bases de datos no SQL mucho de la información que está actualmente en el host y para esto ya hay plataformas creo que se puede mencionar como Elastic o Solar que pueden ayudar en este trabajo cómo proporcionar herramientas financieras a los clientes de tipo PFM apoyados en estos sistemas y a partir de ahí ir entrando poco a poco en el resto de las arquitecturas que no puede ser es que como ocurren algunas entidades que al final la banca móvil se vea limitada por problemas de host que es lo que nos estamos encontrando entonces todo esto hay que levantarlo y en el corto plazo estas son las soluciones más efectivas en el medio largo la propia arquitectura de host habría que mirarla pero este es un trabajo ya de más largo recorrido ¿Estáis trabajando ya este tipo de cosas con otros clientes? Estamos en algún trabajo preliminar de ver cómo dinamizar el host y cómo introducir nuevas tecnologías en estas arquitecturas pero es cierto que como mucho lo que estamos viendo en el mercado son temas preliminares cuesta mucho cuesta mucho mover mover esto ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime? Que no haya quedado claro algo Yo os pediría yo no sé si puede ser si podéis mandar la presentación porque yo no he podido verla por problemas de técnicos aquí no me han dejado instalar el plugin entonces no sé si vais luego a compartirla Sí, sí, sí nuestra intención es compartir la presentación es decir los slides pero al mismo tiempo también la grabación para que no para que no te pierdas ningún comentario observación o cualquier cosa que no esté dentro Pues no te preocupes que te tenemos registrada así que a todos los que están registrados nos las pasamos Vale, vale Muchas gracias por animarte a preguntar que no es fácil tampoco en estos foros y por supuesto que cualquier otra pregunta que tengas o cualquier duda o comentario que te pueda surgir estamos aquí para intentar responderte luego Carlos lo único que igual merece la pena apuntar son esos ejemplos que has dado que decías tan bonitos y tan ejemplarizantes y tal que comentabas antes en tu presentación no sé igual merecería la pena pasar un poco sobre ellos o para hacernos un poco idea de lo que están haciendo otros con máscara y ojos si te parece Vale, sí si podemos pasar bueno son ejemplos de mercado entonces yo creo que se pueden se pueden comentar nosotros hemos pensado que hay al menos cuatro vías de monetizar Vanga como plataforma o sea no lo debemos de ver solo como movimiento defensivo al que vamos obligados o por el regulatorio PSD2 que hemos mencionado o por la presión de la competencia sino que se puede monetizar y de hecho hay gente que lo está haciendo y bueno pues pues un ejemplo bonito en lo que es la parte de monetizar el acceso y todo lo que tiene que ver con PSD2 pues es el API Market que ha publicado BBVA BBVA p-market.com yo creo que es un ejemplo y a partir de ahí van a salir ideas de cómo componer pues con tu información propia y la información de terceros nuevas soluciones a clientes clientes finales que podrán ser pues del entorno de empresa o del entorno particular y de ahí ligar a nuevos productos y nuevas posibilidades bueno lo que es monetizar pues la visión o lo que es monetizar el insight es todo lo que tiene que ver con integrar fuentes de datos no solo bancarias sino de terceros y aquí nosotros pues tenemos incluso nuestra propia propuesta de PFM pues la capacidad de integrarnos con APIs desde pues del mercado eléctrico de gasolineras donde eres capaz de proporcionar al PFM con información enriquecida de lo que son los movimientos financieros de tu cuenta y de esta forma pues tener nuevos servicios como comparar con el consumo medio de electricidad de tu barrio y sabes si tienes un consumo muy elevado o poco elevado o igual y fuera de lo que es el tema del PFM pues hay casos también donde estamos viendo en el mercado donde se integra información de vivienda información del registro información de mercado de precio por metro cuadrado eso se le empaqueta se proporciona como una información de valor al cliente y se liga luego con lo que es el onboarding o la contratación de hipotecas esto lo hemos llamado monetizing site la tercera vía de capitalizar la banca como plataforma es a través de los partnerships o sea es utilizar a las fintech porque claro la fintech lo que ofrece al final es un producto muy de nicho en un área financiera pero no es capaz de hacer una integración completa de multitud de productos y servicios como hace un banco grande entonces la fintech tiene un resultado muy elevado a nivel de cifra de negocio porque es de nicho ¿cómo puede un banco estándar aprovecharse de las fintech y cómo establecer un win-win? pues abriendo su plataforma y siendo capaces de integrar a estas fintech para ofrecer nuevos productos y servicios a su cliente final y esto pues lo están haciendo bancos ya como bueno Fidor que luego mencionaremos por otro caso pero lo está haciendo Metro Bank que es un banco grande y tradicional en el Reino Unido y ellos se han integrado con Zopa pues para habilitar el peer-to-peer lending o sea créditos entre particulares esto creo que salió la noticia el año pasado esto lo hemos llamado Monetized Partnerships y por último pues en relación con la experiencia de usuario lo que están esperando los usuarios al final lo que el usuario quiere es valor lo que quiere es no quiere quiere la mejor atención buscar rápido lo que encontrar rápido lo que busca no quiere colas no quiere esperas no quiere que le vendan otros productos lo que quiere es un acceso a lo que necesita esto es lo que las empresas de internet tipo Amazon han entendido muy bien y por eso están haciendo con todo el mercado de retailer pues ¿cómo hacer esto? pues hay empresas como Fidor Bank que lo han entendido también a nivel financiero nacieron como una red social financiera y detrás luego ha montado el banco lo que están haciendo es cualquier producto nuevo que saca Fidor es probado por su red financiera una red que ya tiene pues probablemente 80.000 usuarios en Alemania y bueno pues es un filtrado automático de sus productos además que una manera de recomendar nuevas ideas con que nuevas fintechs se deben conectar es una manera de mantener viva la relación con el banco y de dar solo al cliente lo que de verdad le interesa y bueno Fidor Bank lo podéis ver en fidor.de lo podéis encontrar hay muchas noticias como sabéis O2 se integró con Fidor en Alemania pues para ser capaces de proporcionar servicios financieros a sus clientes que es también un camino muy interesante de la banca como plataforma que va a venir también a España y es el de integración de las telecos con la banca y bueno hasta aquí Sara Muy bien Carlos muchísimas gracias por tu extensión en la explicación que yo creo que además será un tema bastante interesante y agradeceros una vez más vuestra asistencia os mandaremos la información y el evento grabado y hasta la próxima buenos días Venga muchas gracias Venga muchas gracias Adiós 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 Adiós